Estaba yo muy metido en la entrevista y no vi todos los mensajes que llegaron. Sin duda el tema está muy vigente y es polémico. Mensajes de apoyo a José Luis Guerrero, una señora que su esposo es taxista, lo apoya totalmente y quiere que saquen a Uber de la ciudad. Pero hay quienes defienden a Uber y dicen que da factura Uber, cosa que no hacen los otros taxistas. Critican a Línea Dorada también. Ricardo Gómez Escalante, que es muy crítico en sus comentarios. Los puede usted leer ahí en Facebook para que no me haga repetirlos porque algunos son calificativos, por supuesto. Bueno, vamos a otros temas. Luis Rafael Sánchez, Director General para el Desarrollo Integral de la Comunidad Educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Nos viene a platicar de un programa de impulso a la lectura, que esto nunca sale sobrando. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Oye, qué gusto estar nuevamente contigo en tu programa. Bienvenido, gracias. Y pues también saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de Zona Franca. Oye, gracias por estar acá. ¿Es algo adicional a lo que se hace normalmente para incentivar la lectura del programa o es dentro de los asuntos normales? Sí, fíjate que es sobre todo un programa complementario para incentivar la lectura en primaria principalmente y porque estamos viendo que día a día se viene trabajando con las tecnologías de la información. ¿Ya tienen tabletas los niños de primaria? Todavía no todos. No, no, no. El programa de tabletas ha sido para preparatoria y universidades. En el tema de secundarias y primarias ha sido nada más a los docentes. Correcto. En ese sentido. Pero acá el programa va enfocado sobre todas las aulas que se tienen en la Secretaría de Educación donde hay computadoras y que los niños pueden acceder a programas ya de lectura digital, pero con un programa que va alineado al programa de la Secretaría de Educación Pública. Entonces nuestros docentes empiezan a trabajar con diferentes módulos. Hay de español, hay de matemáticas, hay de ciencias y de geografía. Y hay cuatro vertientes en las que se trabaja de manera digital con los niños. Hay un personaje que se llama Lector, como si fuera Héctor, pero con la letra L, Lector Le. Este personaje es como un gatito que viene de otro planeta y que viene a incentivar la lectura en los niños. ¿Pero esto en textos? ¿Con qué material didáctico lo hacen? Sí, lo hacemos de manera digital. Toda la plataforma es digital y esto es lo que estamos haciendo en computadoras. ¿Y en las primarias tienes acceso a las computadoras? En las primarias donde tenemos las aulas de cómputo y que hay conexión a internet, es donde estamos trabajando con este programa. El programa va paralelo al ciclo escolar y semana a semana. Entonces, un docente de matemáticas que va, que en parte cuarto de primaria, por ejemplo, él puede tomar también el programa como un complemento a las lecturas que se vienen haciendo dentro de su aula. Y en el espacio que le toca de trabajar en la parte de computadoras, hacen el acceso a internet y empiezan a hacer la consulta a este programa que se llama PIL. Lo conocemos como PIL. Ahí lo que hacen los niños es que... Programa integral de impulso a la lectura. Y el viejo sistema de un libro, ¿cómo no es tan bien bueno? Sí. Acercar a los niños a los libros. Claro que sí. Más ahora que muchos piensen que la era del libro acabó y que todo va a ser digital. Digo que yo creo que no, pero en fin. Sí. Fíjate que como parte de este programa también, las escuelas que van leyendo más y que van logrando estos retos, se hacen entregas de bibliotecas físicas, pequeñas bibliotecas, sobre todo en reconocimiento a que lograron cumplir ciertos retos. Entonces, vamos combinando las dos partes. Pero algo que nos interesa mucho es que día a día los niños de repente le piden el celular al papá o a la mamá y empiezan a navegar un poco en él. Y lo que queremos ver es que la navegación también es educativa y es formativa. Y hacemos todo este trabajo, primero con ese programa, es decir, hay una lectura recreativa donde este personaje que te comentaba, lector, habla de alguna situación en específico, de cómo son los números en las matemáticas, la importancia de los mismos. Y luego hay una lectura que es así, se extrae de un libro de texto como tal, para también hacer la relación de la lectura didáctica. Y hay dos temas importantes, un audio que le ayuda al niño a saber a qué velocidad tiene que estar leyendo. Y otra parte es un desafío. Al final de la lectura, el niño tiene que hacer un desafío donde se le hacen preguntas de la misma lectura. No lo manejamos como una prueba porque eso como que siempre pone un límite, pero es un desafío. Pero a él les gustan los retos, a los niños también de pronto, ¿no? Y les gustan los retos. ¿Esto se empieza a aplicar? Esto ya se está aplicando. ¿Hay evaluaciones ya de cómo está resultando? Sí. Fíjate que empezamos a trabajar el proyecto prácticamente en el ciclo escolar anterior, muy fuertemente. Y entonces hemos visto cambios donde los niños dicen, oye, a mí me interesa mucho conocer más, donde ubico que está el personaje, sé que voy a encontrar información interesante para mí, que me voy a divertir con el personaje y que la lectura no va a ser algo complicado o algo que me vaya a dificultar mi aprendizaje, sino que es algo divertido, entretenido y que me ayuda también con la imaginación, con la creatividad y a seguir leyendo y que me da consejos no nada más en una parte recreativa, sino también en una parte didáctica apegada al programa de estudios de la Secretaría de Educación. Muy bien. ¿Y esto se lleva a cabo en cuántas escuelas? ¿Cuántos niños serían los beneficiados por este programa de incentivación de la lectura? Sí. Tenemos ahorita registrados cerca de 22 mil niños participando en estos programas y la idea es que en este ciclo escolar lleguemos al doble, cerca de 50 mil niños. Todavía pocos, ¿no? Porque en primaria, ¿qué tienes? ¿Más de 600 mil? Sí, en primaria hay más de 600 mil. Y también el acceso, pues es algo que estamos buscando ampliar, el acceso a las tecnologías de información. Y acceso a internet. Muy bien. Pues bueno, como plan piloto, parece muy interesante. Sí, y sobre todo también a nuestros amigos docentes de instituciones públicas, es importante comentar, estamos trabajando con instituciones públicas en el programa actualmente, decirles que si quieren registrar su escuela o quieren trabajar con este programa, lo pueden hacer consultando la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato o escribiéndonos un correo a PIL, que es P-W-I-L, arroba sec.guanapuato.gob.mx o solicitando información en el 01800 890 3080. En ese teléfono también nos pueden consultar sobre el programa para darles acceso, porque también es importante comentar, cada maestro con su grupo de trabajo tiene acceso nada más para, de manera grupal. Es decir, un maestro no puede ver qué están haciendo otros niños u otros grupos. Muy bien. Muchas gracias a Rafael Sánchez, quien es director general para el desarrollo de la comunidad educativa en la Secretaría de Educación. Y bueno, es importante impulsar la lectura y más importante es llegar a más niños en las primarias. Yo voy a hacer una pausa para enlazar en un momento más a Saúl Arellano.